No, 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 no estoy palomeando en lo que se afinan, en lo que se afinan aquí en el bajo de levitarse. De parte de nuestro enfitrión Elías, a todos los invitados, muchas gracias. De parte de Ruedas de Acero, un aplauso a la quinceañera. Eso. De parte de Ruedas 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 De parte de Ruedas